Continuando con su carrera ascendente en el campeonato brasilero de cartismo, Cantancart, el peruano Mateo Delgado volvió a conseguir un segundo lugar en la tercera fecha y con este resultado queda un solo punto del liderato de la categoría top, la máxima del certamen paulista. Mateo Delgado volvió a mostrar las cualidades que ya ha tenido a lo largo de este campeonato y en esta oportunidad sobre asfalto mojado, producto de las intensas lluvias que cayeron por la mañana del domingo y sostuvo una dura batalla con los pilotos locales que están muy acostumbrados a este tipo de lluvia. Nos fue muy bien, esta vez tuvimos las tres mangas con lluvia, ha sido una bonita carrera y logramos el segundo puesto. Tu sistema de manejo que vemos que en lluvia te desenvuelves muy bien. Bueno sí, fue una sorpresa para todos, hasta para mí. Para la tercera manga ya no teníamos llantas de lluvia, justo usamos la de la fecha pasada que tuvimos una manga y nos fuimos a correr con estas. Para la tercera manga ya no está, ya no está, ya no está tan la goma para agarrar, así que nos empezamos a deslizar un poco. Fue nuestra peor manga, pero suman puntos para la fecha y vamos segundos en el campeonato. El apoyo de mis padres siempre ha estado, ahora en el campeonato también me están ayudando los organizadores. Es otro ambiente, gracias también a 3M, Carpi y asociados que nos han estado apoyando este 2015 y esperamos que nos apoyen más sospechadores. ¿Cuántas fechas quedan del campeonato? Quedan tres fechas, tres fechas y en el regional, no estoy dando la cuenta, pero estamos corriendo los dos, el regional y el campeonato hoy en Brasil. Estamos yendo a darle todo, todo suma para el campeonato. Para el próximo año podríamos estar probando y fácil a mediados correr la fórmula 4, la sudamericana. Estamos ahorita concentradísimos ahorita en terminar el campeonato, lograr el mejor puntaje para el fin de año y no se gana en una carrera, se gana en la suma. Gracias a todo mundo, gracias también a 3M, Carpi y asociados por el apoyo. Esta vez vamos a estar el 4 y 5 de julio corriendo en el Cantacar Brasil, va a ser la siguiente carrera y entrenando en Santa Rosa. Gracias.